¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias maestro por regalarme esta noche Entonces, ¿por qué tengo ganas? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, muchas gracias. A ella les paqué, ¿eh? Tengo algo que decir. Que todas las personas que quieren, que sienten y desean algo, solo tienen que pedirlo. Con todo el corazón, porque todos los sueños se cumplen. Están el esfuerzo, las ganas y las personas idóneas que aparecen en nuestros caminos. Entonces, vivan y sean felices. Porque la vida es bella, muy bella, por lo bueno y lo malo, es muy linda. Y no hay nada como este momento, que estoy pasando yo ahora, que yo, en clase con mi maestro, le decía, René, ¿no crees que es mucho, que es mucho? Y él me dijo, no. Es para ti. Y eso es lo que he sentido esta noche con todos ustedes acá. A la mayoría los conozco, a ellos les paqué. Y bueno, no sé, a mi marido, mi hijo, mi cuñada, Verónica. Mi querido amigo Toño, amigo incondicional, mis oídos. Por acá, mi cuñada, mi hermana Pato. Ven, ven. Te quiero, hermana. Aquí a la señora de Reina, que también ha sido un pilar fundamental. Y que me da la fuerza para decir, sí, diría, la verdad. Porque ella confía en él. Bien. Muchas gracias. Ya no los aburro más. Los llevo a todos en mi corazón. Alcalde. Bien. No se olviden de encontrarme el CV, por supuesto. Mi nueva producción. Así que espero que nos tengan en sus autos. Que se acuerden de mí. Sobre todo, de esta noche. Gracias. 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 Gracias.